Dame, dame, mambo Ey Esto suena así Tal vez sí, tal vez sí Te pido porque me he visto así Uno flow tremendo y el tiro más mero Quítate tu papi y yo soy un salero Queda baila, en baile me voy acomodando Y poco a poco me vas untando Yo sé que este tiro te pone épica Lo que puedo hacer si yo estoy pegado Quieres más, quieres más, tú quieres más flow Velo que busca, busca y busca pero no lo encuentras Sobre un chico que ni siquiera lo intenta Día a día disfrutando la vida Dándole, dándole el duro cada día Yo sé que la vida es complicada No es por tanto, la vida tiene que llevar No, 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 no It's just not the last chance So I want everybody on the dance floor Because I want you to pay attention Attention, attention I want you to pay attention Attention, attention Tonight we'll be a nation La noche empieza el mundo El clavo y sal con este party Hoy nos vamos a gozar Mira la fiesta La chica trae esa quiera Esta noche Hoy vamos a reventar Y que siga el party Con los mismos te envuelve Para terminar Y mira la fiesta Porque esta Nos vamos a derrumbar Y que siga el party Con los mismos te envuelve Y que siga el party Y mira la fiesta Porque esta Nos vamos a derrumbar Pues cuenta la que siga el party Y que siga el party Esto es Exacto Y se quedan todos los dos VIP Y si sabes lo único que se va con las canciones de canciones Porque son Pepe Chato guerra, chato guerra, para mí chato guerra Chato guerra, chato guerra